Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal. Sí, bueno, si pensaban que me había desaparecido, que veía abandonado esta nave, se equivocaron. Y bueno, qué mejor manera, ahorita estoy aprovechando que hoy es el 14 de febrero, está la gente por ahí echando vainas, dando taparazos. Este soy yo que agarré el día de hoy para hacer una pequeña colaboración con un amigo que hice hace un año aproximadamente, y entonces decidimos grabar un pequeño material, tanto para mi canal como para el canal de él, su nombre es Nathan Zurita, y él me explica algunas cosas que yo voy a preguntar, y algunas cosas que yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán querido preguntarle a su psicólogo de cabecera, o a algún amigo psicólogo, o a alguna persona que se haya involucrado en la rama de su carrera. Y bueno, sin más nada que decir, yo soy Gustín Gómez, y así comenzamos. Y bueno, aquí estamos en este set, que obviamente no es el mío. Me llegué aquí a, se llama la Gurú Puebla, el gurú de la psicología, hay que resolverla. Algunos de ellos van a ser como el instructor del borde musical, en un programa de radio de la, ¿cómo se llama? La emisora Coro, actualmente él es docente de la carrera de psicología en la UNED, también, obviamente, el psicólogo, y nos van a estar poniendo unas preguntas que algunos queridos van a ser. Hay que verlo, presento. ¿Cómo estás, Gustín? ¿Cómo estás? Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenidos a mi Gurú Puebla. Eres parte ya, un socio con tu tarjeta dorada, para estar aquí presente. Una de las, mira, eres una persona que tiene exceso a tu gurú. Serio, a primera posada, y eso porque no sabía que iba a ver. Ah, perfecto. A mí, ¿sabes qué? Hay algo que hay que decir, que muchos nos hacen, muchos dicen que el psicólogo es una persona que nunca se pone triste. ¿Qué es cierto? Eso es mentira, eso es mentira, eso es embuste, es que día a día, aquí lo llamo, embuste, embuste. Ah, ¿por qué? Uno es una persona con más incoherente, tiene emociones como todas las personas. Sí, tenemos herramientas y conocimientos sobre esto de, ajá, ok, control emocional. Pero igual, uno es una persona, si él le padece, es embuste, eso es, no, que si fuera uno, sí, igual así, si fuéramos una compulsión. Lo cual no le voy a ir a la segunda, que no se enojan. Mmm, bueno, eso es lo que dice la gente, a la gente me conoce. Y se da cuenta de que por encima de mi propia sensación es una persona. Tengo sentimientos, hay un método como todo. Es más, en la psicología que yo trabajo, parte de ese proceso de ser consciente, de sentir tu emoción. Tienes que enojar, te estás enojado, tienes que estar enojado. No reprimirte, eso es un perro. Y también aplica para el resto de las emociones más muertes que eres. Claro, que las de los humanos, pues, es así. Sí, bueno, ¿sabes? Siempre en Hollywood, en las películas, siempre reflejan que el psicólogo siempre es una persona de más de 40 años. O de hecho, yo me atrevería a apostar que si alguien lo maneja con el psicólogo y te ve a ti, diría, oye, ¿te imaginabas? Me ha pasado, me ha pasado que de Agustín, tú lo estás diciendo, me ha pasado mil veces. Mira, bueno, en realidad siempre, la gente suele ser mucho más de lo que yo. Y es raro cuando, son pocos los casos que he visto, donde somos o contemporáneos o eres un menor. Entonces, cuando se ve un licenciado, y se me quedan así como, ¿te puedes decir conmigo prácticamente? ¿Usted puede decir conmigo? ¿Cómo va a ser usted? Y diré, claro, yo me lo dejo ver. Pero tranquila, le digo yo, que el conocimiento no tiene edad. El conocimiento, la preparación no tiene edad. Y es súper divertido porque después que pasa todo el proceso del choque, de que estaba un chabito, mi sesión terapéutica, y salen de ahí como que, a ver, tiro a lo de hecho. A ver, tiro a lo de hecho. El diván. ¿Todos los psicólogos lo tienen? No. No. Pregúntame, te estaba bien. Para que leemos a, el diván es ese sillón que siempre es donde se cuesta el paciente de ahí a contarle sus penas, su subida, sus bajadas, sus desgracias. Literal, el típico sofá que vemos usted es en la película en L. O sea, es así. Literal, la L alargada. No, la L, no la L. No, no, la L. Yo entendí esa referencia. Bueno, mira, no es la L precisamente, la L, pero no, no todos somos L. De hecho, el diván creo que se ha tenido ese concepto de que el psicólogo siempre va a tener un lugar donde uno va a notarse o va a notarse y uno no. Por lo general, no. Yo creo que depende de cada psicólogo, de cada emocionante, pero es una opción. Es una opción, no es un divino. Ahí está la otra. Son como Sherlock Holmes a la hora de ver a una persona. O sea, que solamente con vela de arriba ya está en modo para ver cuando se van todos sus sentidos. Eso significa que... No, Gustín, mira, esto de la típica. Me estás igual analizando. Esa es la típica. ¿Has pensado algo de alguno de mi YouTube? Sí, ¿verdad? Y que, chavo, me estás observando, me estás igual analizando, ¿qué estás pensando de mí? No. Miren, realmente les digo algo. Esos poderes, porque la gente cree que son poderes de super mamá o así, que no le mentes y tal, eso es totalmente falso. Si es bien, es cierto es que a veces te puedes dar cuenta de conducta, de envolvimiento, que es algo corporal, de no escorporar, pero el lenguaje corporal no te dice absolutamente todo. Y además, cuando estás con amigos, con personas desconocidas, hay una gran diferencia. Con personas desconocidas, pues tienes un observador, tiene, digamos que esa inferencia, esa objetividad, al momento de lo que puedes utilizar. Pero cuando estás con un amigo, te olvidas de tus poderes, tus poderes pasan, hacer una criptomita, porque tú realmente no estás observando a tus amigos, ya tú los conoces, con ellos pasan el momento, y no estás todo el tiempo en eso. Créanme que es un bote, y tú no estás todo el tiempo. De hecho, para quienes no lo saben, también tienes un canal de YouTube, y hubo una cosa que tú sacaste en el futuro de la psicología, que es sobre la parte de la, ¿qué era más? La depresión. Que muchos creen que es porque hay alguna figura pública, o sea, tal cual como la veis en público, o sea, se muestra su vida pública, o por otra cosa, o por otra cosa, y luego te interesa decirle, tal Robin Williams se suicidó, tal persona. Y ahí es donde la gente se sorprende, porque cree que porque tienen fama, que creo que fue el segundo, no me equivoco, de cantantes y salud mental, le recusen para todo. Agustín dijiste, mira, Agustín dijiste algo que es ciertamente verdadero, y es que es falso, es falso, los seres humanos, mira, por más que la fama, etcétera, etcétera, ustedes ven acá y van a pensar, no, debe tener un control emocional, inmediato emocional, es durísimo, una resiliencia súper buena. Y sí es cierto, de que tengo una buena resiliencia, o sea, para enfrentar de la crisis o los problemas, sin embargo, como todo ser humano, como toda persona, igual, o sea, padezco, a veces estoy triste, a veces estoy mal, eso es bueno. Lo sano, lo sano en ese momento, es que entendamos a estas personas también, hablando ya de personas más famosas, alcalde, gobernador de Brasil, presidenta, otras figuras públicas, sufren de esto todos los días, esto es un día a día, mira, la salón de esta tarde es como, la insanidad, es como una sombra, literal, o sea, es una sombra que tenemos aquí, tú no la ves, pero ahí está, tú no le prestas a veces la atención, pero eso. La otra, son detectores de mentiras humanas. No, es un gusto, es un gusto. O sea, si te puedes dar cuenta de ciertas actitudes, no veas que no, yo he usado esto, yo he usado esto, a veces, para darme cuenta de cuando mientemos, cuando un saludo es real, porque créanme que, uno ya reconoce, cuando saludo es real, no lo es, o sea, no tiene la intencionalidad, es ser real o transparente. Sin embargo, no siempre, o sea, siempre es infalible, no es que, ay, sí, siempre va a ser, baby, aplica la probabilidad de ir, baby, exactamente, o sea, a veces donde, viste, uff, como lo único que se fue, y otras donde, ok, acabo de estrellarme, porque pensé que iba a hacerlo de tal manera, y no lo fue, por eso que se matan, o sea, de poco pronóstico, porque muchas veces podemos ser pronosticables, y otras veces no, o sea, cuando tú manejas algo que nunca me deja sorprender, porque tú crees, es como la imagen, o sea, no esperaba nada de ti, y aún así lograron decepcionarme, bueno, literal, es por eso, es por eso, el psicólogo, siempre, a principio de toda la terapia, siempre debe, el paciente, el que habla, sí, el que habla, para ya el psicólogo, en este caso, la persona, dar su diagnóstico, y que procede, que procede posterior a eso, sí, por ejemplo, en ese trabajo, en esa relación, algo que es sumamente importante, es establecer un rapor, y para que el paciente, no sepan rapores, esa confianza que tú tienes con el terapeuta, con ese paciente, para que él tenga esa confianza, esa seguridad, de decirte lo que siento, para eso, hay que ser muy humano, muy empático, y dejar algunos tics, y trucos, para poder, como que, vamos a decirlo así, volver al paciente, para que ese sienta más, como eso. antes de despedirnos, ¿de qué trata, el gurú de la psicología? Bueno, en el canal, el gurú de la psicología, justamente, Justín, aquí donde lo ven, fue uno de los pioneros, en darme idea, una persona, me ha ayudado mucho, que la hacía, por el activo, y mi impresión, el gurú de la psicología, parte, de hacer un contenido diferente, creo que los psicólogos, no tenemos un contenido, lo hablamos en el momento, en Venezuela, por lo menos, son pocos, no conozco muchos, así famosos, que hagan contenido, contenido social, contenido de temas diversos, contenido, que genere entretenimiento, combinando, entretenimiento, por su parte, con temas de psicología, que son tan importantes. O también, o también, este es el caso, de personas que, si se meten en el tema, pero no están acreditadas, para sí. ¡Ey! Ni con el de cuadras, y también se creen, la de cosas de psicólogos, de contenido, como, toma eso, la opinión de una persona, que, le gusta mucho, informarse del material, pero, como tal, no está acreditado, no es grado, para poder, para poder, dar esa, para poder, decir, no está acreditado, una persona, con una fuente, información válida, voy a investigar mucho, pero, no es un referente, porque no está acreditado. Sí, malo, que sí, malo, tú, tienes, lo mejor de dos mundos, aquí, literal, literal, cuando la gente, ve el mural, muchas veces, me dice, ah, pero ya va loco, si tus temas, son tan serios, ¿por qué, duro, te divertido, porque yo soy esto? todo esto que van aquí, el psicólogo, puede ser una persona divertida, o un psicólogo, puede ser una persona gamer, una persona comúnica, que tiene gusto, que tiene interés, y, bueno, plasmamos un poco acá, en lo que soy, te puedo hacer por lo que he hecho, hacer lo que me gusta, con la profesión, que tengo, que amo, me adoro, y hacer un tema diferente, un tema diferente. bueno, muchas gracias, Naker, a ti, y, bueno, sin más nada que decir, no se despegue, les estaré dejando, en la parte de abajo, el canal de Naker, donde él me estará haciendo, alguna entrevista, para su propio canal, y para que conozca mucho, de lo que él está subiendo, en su canal, ya que estuve mencionando, esos temas, anteriormente, y, créanme, eh, si hay alguna cosa, que ustedes puedan decir, falta esto, falta otra cosa, créanme, yo, me tropecé, con esa misma piedra, en mi inicio, así que, la idea es, apoyarnos todos, y crecer, eh, la comunidad, que cada uno tiene, sin más que decir, yo soy Justin Gómez, el Naker, es ahorita, y nos vemos, bye bye, se les quiere,